La Reserva Natural Ribera de Castruño se caracteriza este espacio por unas cualidades estéticas destacadas en virtud de sus contrastes, masas de chopos, aguas, cultivos, del color de sus riberas, que le dotan de unos valores paisajísticos indiscutibles. Área de gran interés, pero muy frágil, por su función de espacio de reproducción, refugio e invernada para una gran variedad de especies, algunas de ellas en peligro de extinción. Destacan las colonias de crías de Garza Real y Martinete. La presa de San José acumula en estos meses de invierno gran cantidad de agua. El río Duero se hace por estas zonas de Castronuño casi un mar. La Reserva Natural Ribera de Castronuño 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 Gracias por ver el video.